Terminé el FP, hice unas prácticas en una clínica e incluso me dijeron que les guste bastante, que me podría quedar a trabajar con ellos, sin embargo les dije que no porque no era seguro, porque si me cogían yo no podría estar ahí trabajando, ya que odontología está en Sevilla o en Granada y como estamos en Malaga pues no puedo hacer ambas cosas simultáneamente, es imposible. Entonces decidí decirles que no y a pesar de ello pues yo sigo adelante. Ahora mismo estoy estudiando otra vez para presentarme a Biología y a Matemáticas y poquito a poco yo no me pienso rendir porque es un sueño mío y si yo no lucho por mis sueños, ¿quién va a luchar en mi lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!